Hey muy buenas a todos aquí, soy KomenTando y os traigo un nuevo vídeo de Kauti World War 2 Un nuevo episodio de esta serie de guías de armas Y bueno, yo creo que un arma muy muy pedida y posiblemente como ya sabéis el mejor arma actual en el juego Y que ya nerfearon, pero que puede que vuelvan a nerfear, no lo sabemos Es lavar Si, efectivamente, un arma que yo creo que prácticamente a pesar de desbloquearse también bastante tarde Mucha gente se ha gastado su ficha de desbloqueo por la reserva o por, vamos a decir, prestigiar en ella Pero del tirón, ¿no? Y la verdad es que es un arma que se ve mucho en un montón de partidas Yo no la suelo utilizar mucho porque ya la tengo de oro, me la saqué bastante rápido Con lo cual es un arma que ya normalmente no me suelo poner, ¿no? Entonces, bueno, como siempre en este tipo de guías, de fondo, tenéis un gameplay con lavar, ¿vale? Con el arma que estamos tratando No es un mega gameplay de la hostia, pero es una racha bastante chula, la verdad Os la voy a dejar prácticamente entera, yo creo, o sea, me matan al principio y tal Pero, en general, es una racha bastante chula, yo creo Y nada, pues lo dejo de fondo Y deciros que esto va a ir como siempre, la guía, ¿no? Bueno, en general, primero vamos a hablar del arma en la realidad Con lo cual os voy a dejar arriba ahora mismo el tiempo en el que empieza la guía Si os apetece para ir directamente a las estadísticas del juego Y sí, vamos a hablar del arma en la realidad, datos reales y todo eso Y luego también iremos con el arma en el juego También os enseñaré como siempre los retrosos que tiene el arma en una pared Y también os enseñaré clases Además este arma, como ya os digo, ofrece un montón de posibilidades para hacerte clases Con lo cual, bueno, pues que sepáis que en principio este arma va a dar mucho que hablar en la guía Y bien, si os parece, empezamos ya de ya Luego al final del vídeo os comento unas cuantas cosillas que os pueden gustar Y un par de comentarios, ¿vale? Pero bueno, en general vamos a empezar ya con la guía si os parece Vamos a ir con la VAR, pero digamos en la vida real primero, como ya os había dicho Como ya sabéis, este arma tiene de origen Estados Unidos Y su nombre, obviamente el arma se llama VAR Pero es bastante gracioso porque es, bueno, en español sería Rifle Automático Browning Pero en inglés sería Browning Automatic Rifle Es decir, VAR, ¿vale? O sea, las siglas de VAR Y queda un nombre bastante gracioso, ¿no? Pero también temible, ¿no? Después de haber jugado con ella o contra ella, mejor dicho Bueno, siguiendo con la vida real Este arma de momento es la más antigua de toda la guía En 1917 se diseñó este arma Así que sí, es bastante veterana en lo que sería la Segunda Guerra Mundial Ya se había utilizado bastante Y es un arma que, bueno, pues yo creo que fue una innovación Porque fue, yo creo que si no me equivoco, de los primeros fusiles de asalto De hecho, pues como veis, su mismo nombre indica que fue de la marca Browning Seguramente el primer fusil automático que hubo, ¿no? Con lo cual fue un avance bastante importante Luego tendríamos un cargador de 10 a 20 balas Y ya sabéis que en el juego es un arma que también se caratiza por tener poca munición Y de hecho, pues en la vida real, lo normal es que tuviese 10 balas Y luego, pues se amplió el cargador a 20 Pero nada de tenerlo a 30 como en el juego en principio Bien, pues tendríamos luego una cadencia que es variante Yo supongo que como salieron varias revisiones del arma No sé si también se le podría cambiar la cadencia un poco Pero en este caso, como veis, es variante la cadencia Lo mismo disparaba a 300 balas por minuto Que es muy lento, ¿vale? Muy, muy lento, 300 balas por minuto Y luego, lo máximo que podía disparar son 650 Que para la época está bastante bien Es bastante cadencia Así que, bueno, dentro de lo que cabe De cadencia muy baja a cadencia bastante aceptable, ¿no? Digamos, en la vida real Luego, también hay que decir que utiliza diferentes calibres Supongo que también esto depende del modelo que estéis utilizando del arma y tal Pero yo creo que el más habitual sería el 762 Creo que es el más típico Así que pongo ese, pero había un montón Había el 792 y unos cuantos más, ¿no? También sabéis que depende un poquito la marca de la munición Digamos, el diseño de la munición Pero vamos, que sería yo creo que lo más estándar Bien, pasando un poquito ya con lo que sería el arma en el juego Pues tenemos que este arma se desbloquea en nivel 52 Como os he dicho al principio de la guía Lo más probable es que muchos de vosotros ya la tengáis desbloqueada La mayoría lo ha hecho Y si no, de momento, hacedlo O sea, yo soy partidario de cuando un arma está chetada, ¿vale? Utilizarla al principio para sacar los camuflajes y tal Porque lo más probable es que la nerfen y luego sea más difícil sacar los camuflajes Así que en este caso, por eso yo tengo ya el arma de oro A pesar de que se consigue tan tarde Porque me la desbloqueé Nada más la probé O sea, dije, ficha para ti La desbloqueo Y además, sabiendo que ahora mismo Los niveles cuestan más de subir los que antes Es muy recomendable gastar una ficha en este arma Que os la sacáis de oro ya Y ya fuera de eso, pues os ponéis a jugar con otras armas después, ¿no? Pero bueno Luego seguimos ya con el tiempo de apuntados de 0,25 segundos Digamos que lo estándar dentro de los fusiles de asalto Ya sabéis que el asesorio desenfundado rápido No lo estoy poniendo demasiado en las clases Porque está un poco bugueado Es decir, funciona Pero aparte de no funcionar bien Hicimos una prueba el otro día En la nueva serie que tenemos Que os la hablaré más extendidamente al final de la guía Que es Merece la pena Y en este caso En los fusiles de asalto El desenfundado No hacía prácticamente nada Más allá del bug que hay por sprintar Digamos No hace prácticamente nada Así que por eso nunca yo le pongo desenfundado A los fusiles de asalto Porque es prácticamente inútil La diferencia es muy muy pequeña, ¿no? Así que pues sí 0,25 que tampoco está del todo mal Es un fusil de asalto No apunta nada mal de rápido Luego tenemos un cargador de 20 balas De normal, estándar Pero ya sabéis que yo siempre Y prácticamente todo el mundo Le pone ampliados Porque dispara relativamente rápido Ya lo veréis ahora con la cadencia Y las balas se van muy rápido Además de que, claro Con tan poco cargador No te da para matar a mucha gente seguida Y además de que Muchas veces vas a gastar más balas Porque la haces pre-fire O porque estás haciendo un poquito de spray Entonces sí, siempre En mi opinión es recomendable Subir el cargador a 30 Porque es lo estándar De toda la vida de los Call of Duty, ¿no? Ya que estamos, ya sabéis Estamos en la Segunda Guerra Mundial Y aquí las armas no son tan modernas Ni tenían tantas balas Como las modernas, ¿no? Que hay ahora Así que sí Es evidente que Yo creo que este arma Hay que ponerle ampliados Luego tenemos una recarga de 2 segundos Y ya sabéis que además de esto Pues si acortáis la animación Ya sea haciendo double tap O sprintando Antes de acabar la animación Pues recarga algo antes de los 2 segundos Así que dentro de lo que cabe La recarga del arma No está mal Es ni rápida ni lenta Vamos a decir moderada, ¿no? Además con la cancelación de la recarga Pues va bastante bien Pasamos con el tema del retroceso Lo vais a ver aquí a continuación Es bajo Hay veces que se va un poco para arriba Pero normalmente como veréis Porque disparaba con el cargo de 20 balas Como veis hay veces que no se va para arriba Que se queda disparando en plan Digamos en horizontal Así que es bastante buena Y si le ponéis empuñadura Se nota algo la empuñadura, ¿vale? Se nota algo Así que personalmente Yo prefiero ponérsela también No veis la diferencia aquí Porque eso ya lo probaremos En un vídeo de merecer la pena La empuñadura Pero en este caso Creo que Bueno, yo le pondría empuñadura Porque a pesar de que tiene retroceso bajo La empuñadura mejora alguna que otra cosilla Y le va bien Luego ya empezamos con el Con el salseíto, ¿no? Con el tema de la cadencia Bien, la cadencia Sabéis que fue nerfeada Ahora mismo la bar tiene 571 balas por minuto Antes tenía algo más de cadencia Y con fuego rápido Creo que llega a las 600 Pero 600 y poco, ¿vale? Poquito Pero bueno Muchas veces hay gente que le pone fuego rápido Yo incluido Y no va del todo mal Así que si queréis ponerle fuego rápido Le sube un 6 con algo por ciento la cadencia Es decir, sube a 600 y poco Así que sí Es bastante recomendable Depende de la clase Ponerle fuego rápido, ¿no? Y bien Aquí está El tema de Cómo mata la bar De cuántas balas mata Cuánto daño hace, ¿no? Bueno, pues en general Mata de 3 a 4 balas Es un fusil de salto con muchísimo daño Es de los pocos de la categoría Digamos, automáticos Junto con la FG Que mata así Y además de que Ya sabéis que dispara más rápido que la FG Con lo cual Es por eso que es bastante cheto, ¿no? Porque daño de 3 balas De cerca De cadencia bastante aceptable Comparada con los subfusiles Esto hace que prácticamente Sea el mejor subfusil del juego Pasa una chorrada Y no es un subfusil Pero la bar es el mejor subfusil del juego Tiene una cadencia bastante aceptable El único arma que mata de 3 balas De cerca Digamos, es la Greysgun La MP40 también lo hace Pero solo es un metro o algo así Es nada O sea, casi nunca mata de 3 balas Y claro Este arma tiene más cadencia que la Greysgun Con lo cual es el mejor subfusil del juego Porque es el que mejor time to kill tiene El time to kill es el tiempo De que tardamos en matar a alguien Y sí, efectivamente Este arma mata más rápido Que creo que cualquier subfusil Excepto la Waffe o algo de eso Pero vamos Ya me entendéis Que mata muy, muy rápido este arma, ¿no? Y bueno El alcance que tiene También es interesante hablar de él Como estáis viendo El alcance que tiene Es de 17 metros Es decir Mata de 3 balas Hasta los 17 metros Es bastante No es muchísimo Porque los demás fusiles Tienen alcances de 50 y así Pero es bastante Así que yo personalmente El cañón largo Bueno, el ánima avanzada ¿Se lo pondría? Puede ser, sí Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta Que este accesorio El lavar exclusivamente En vez de aumentar un 100% En el alcance Solo aumenta un 30% O algo así Un 20% No me acuerdo Muy poco Pero igualmente Es positivo Porque llega a 20 y algo metros Con el ánima avanzada Así que si queréis ponerle El ánima avanzada Tampoco es descabellado Pero que sepáis Que no hace tanto efecto Como los demás fusiles de salto Para que esté un poco balanceado Ese rango de 3 balas, ¿no? Y bien Ahora toca el turno De dar la nota Al arma ¿Qué pensáis? ¿Qué nota queréis que le voy a dar Sobre 5 estrellas? Pues efectivamente Yo de momento Hasta que la nerfene Le voy a dar 5 estrellas Es el mejor fusil de salto del juego O de los mejores Depende para que lo quieras Y es el mejor fusil del juego No hay más Es un arma que mata muy rápido El cargador es el único negativo Pero tiene buena cadencia Tiene un pedazo de daño El alcance es aceptable No sé qué queréis que os diga Es un arma muy completa Y que se merece las 5 estrellas Pero vamos Está chetadísima, ¿vale? En mi opinión Y bueno Vamos con el tema de clases Es decir que obviamente Como os he dicho La barra ofrece muchas posibilidades Porque es un pedazo de arma Y se puede utilizar en muchos aspectos Con lo cual Vale, he decidido hacer esta vez 5 clases Como estáis viendo Diferentes divisiones A partir de ellas Podéis hacer obviamente Otras clases también Que os pueden gustar Pero esta sería la base Que yo utilizaría, ¿no? Bien, en primer lugar Teníamos la típica de infantería Recordar que ahora mismo Se ha descubierto Que esta ventaja de dispuesto Que sabéis que lo que hace Es darte un accesorio extra Y también que tu arma Se mueva menos cuando te disparan Sobre todo lo segundo Es muy importante Lo del accesorio está bien Pero lo importante es lo segundo ¿Qué es lo que pasa? Que esta ventaja Con infantería Está bugueada No puedes ponerte un cuarto accesorio Si quieres que funcione Con lo cual tienes que descartar El accesorio que te da Para obtener su beneficio Así que en este caso Hasta que lo arreglen De momento solo podemos llevar Tres accesorios ¿Cuáles son estos accesorios? Pues son El punto, ¿vale? Porque normalmente es mejor Para jugar de manera seria En este arma Que su mirilla, como digo, no es mala Pero para jugar con puntos Mucho mejor Se ve mucho mejor con el arma De lejos y tal Empuñadura Porque realmente creo que Se nota un poco en este arma Y de por si no se mueve demasiado Pues con la empuñadura Hace que vaya mucho mejor Y que, bueno, pues el ampliado Como os he dicho Prácticamente siempre A tener en cuenta En todas las clases No sé, hace falta Y luego pues Accesorio que yo sugeriría Adicionalmente Cuando arreglen dispuesto Pues O el cañón largo Bueno, ánima avanzada ¿Vale? En este juego Que sería este de aquí O le podéis poner un fuego rápido También, ¿no? También de cadera va bien el arma O sea, puntería estable Puede ir bien para rushear Pero en esta clase Propiamente Pues yo diría que O ánima avanzada O fuego rápido Pero bueno Pasando de esta clase Vamos a la siguiente Que es bastante parecida Digamos, ¿no? Pero en esta ocasión Es diferente Porque vamos a intentar Sacar rachas Los accesorios son los mismos La división es la misma Pero como veis Llevamos logística Esto hace que nuestras rachas Sean más baratas Con lo cual es una clase Sacar rachas Digamos Como os digo Lo mismo Si os gusta ir un poco más a saco Podéis quitar su mirilla Y poner el fuego rápido Como por ejemplo Vamos a hacer en la siguiente ¿No? En esta clase hemos quitado la mirilla Vamos a poner el fuego rápido Porque llevamos la división De Airborne Y en esta ocasión La transportada Pues nos permite correr más rápido Nos permite movernos Y como ya os he dicho Lavar es el mejor fusil del juego Aunque sea un fusil de asalto Con lo cual Nos permite también Movernos bastante bien El tema de movilidad Obviamente no es igual Con su fusil Pero en tema de matar Si Es mucho mejor Que cualquiera de ellos Entonces bueno Pues va bastante bien Y dispuesto Con cualquier división Que no sea infantería Si que funciona bien Si ponéis todos los accesorios Así que podéis poner los tres Que no pasa nada Seguimos con la siguiente Una clase de más sigilo O quizás también de buscar y destruir ¿No? Para no hacer ruido con los pasos Y todo eso Sería con montaña Aquí bueno Como teniendo en cuenta Que seguramente esta clase La utilizamos para jugar a buscar y destruir No es mala idea Dado que lavar es muy buen arma Con buen daño y tal Ponerle unas balas blindadas Para en algunos mapas Pues tirar wallbang Es decir Si ves que el tío te escapa Atrás de la pared Con las blindadas Puedes atravesar paredes Y reventar al tío Si está escondiendo Muy tocado Lo que sea Con lo cual es muy útil Y ya os he dicho Que dispuesto en este tipo de clases Siempre es esencial Para que no se te mueva el arma demasiado Cuando te disparan Por último También una clase de BID Que también se utiliza Yo creo bastante En eso En retos competitivos y tal Sería La blindada Básicamente porque tenemos Protección contra granadas Y esto en BID es importante Porque podemos ponernos en spots Que sabemos que van a caer granadas Pero sin morir Tener un poquito de ventaja Sobre el enemigo Con lo cual es importante Y bueno Acesorios los mismos Como os digo Podéis sacrificar Ya sea la empuñadura O el ampliado Porque es BID Por las blindadas Y también la ventaja De dispuesto Como siempre En este tipo de casos Y bien chavales Hasta aquí el vídeo de hoy La guía Y bueno deciros Lo que os he dicho a continuación Es que voy a empezar Con la serie de los legendarios Y posiblemente Ya que la habéis pedido bastante Voy a enfrentar esta bar A la bar original De Call of Duty World of War Que no tiene nada que ver Ya que la bar del World of War Dispara muy lenta Y es una ligera Con lo cual va a ser Un duelo muy interesante A ver cual de las dos gana Porque la bar del World of War Tiene muchísimo daño Así que veremos Veremos como funciona Ese duelo legendario Espero que lo esperéis Con muchas ganitas Que seguramente estará listo Esta semanita Así que bueno También el tema de merece la pena Lo tenéis en la serie Del apartado de guías Tenéis la lista completa De guías en la otro Y en la descripción Para tirar todas las guías Que hemos hecho Han sido tres armas de momento Y algún que otro vídeo En plan de pues como sacar puntos El tema de merece la pena También voy a meter ahí Los dos legendarios seguramente Ya veremos Pero bueno Sin más chavales Espero que se me sumó Este vídeo Si os ha gustado Me dejad un pedazo de me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós Chau 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 Chau